Hola gente de Youtube, nosotros somos criaderos galleros Hoy les traigo un nuevo video Bueno, antes de empezar el video le quería decir que por favor se suscriban al canal, que le den like a los videos Y vamos con el video Bueno, en el video de hoy le quería decir Le quería enseñar a que edad podemos sexar a los pollitos Y los sexaremos a uno de estos Bueno, hoy vamos a sexar un pollito de la gallina Bueno, como lo ven vamos a sexar este pollito A ver, apoyaré la cámara aquí Les enseñaré, es por las alas, como ven Aquí esto empieza, esta chiquita, después empieza grande y grande y se van haciendo chiquitas Como ven Este, el resultado es hembra Este, el resultado dice que es una hembrita Este dicen que es una hembrita Vamos con el otro pal Vamos con el otro pollito Bueno, aquí tenemos el otro pollito, el marrocito Y vamos a abrirle las alas Y fijar Como lo ven Como ven aquí en la sala Este empieza con esta chiquita Tiene, la primera tiene que ser más chica que esta segunda Y como ven, esta es más chiquita que esta Y el resultado dice que es macho Así que tenemos una hembrita y un machito Este como lo ven es bien pollito asil Vamos a llevarlo con su mamá Ahí va con su mamá Bueno, lo que se examinó fue nuestro pollo Y como ya saben Le abres el alita Le abres el alita Y si tiene las primeras plumitas del ala Más chiquita que las segundas Es un macho Y si tiene la más grande que las segundas Es la primera más grande que la segunda Es una hembra Espero que me entiendan Bueno, esto fue todo Este video fue todo Espero que les haya gustado Suscribanse a mi canal Bueno, y tengo este pollo Que ya creció un poco Y tenemos esta gallina que es nueva La que usamos para lanzar Bueno, me costó agarrarlo al pollo Pero aquí lo traigo Es este Este Yo El primer video lo subí con este pollito Ahora está gigante Tiene 10 meses Como ven Tiene 10 meses Aquí le dejo la foto Ahí le dejé la foto Cuando era chiquito Y como ven Tenía los ojos marrones Y ahora los tiene bien verdes Ahí Bueno Ahora sí Esto fue todo Gente Espero que les haya gustado Comenten aquí Abajo Ay, se cayó la cámara Me vi, me vi, me vi Espero que les haya gustado Bye Bye